modulada. El día de hoy ocurrió una acción que debemos de analizar y debemos de conocer. Tú le has dado seguimiento, esto pasó hace algunas horas, Fernando, ya has estado pendiente. Platícanos, por favor, este miércoles once de septiembre. Buenas tardes. Gracias, Juan José, muy buenas tardes nuevamente, es en efecto, quisiera empezar agradeciendo, por fin me dieron oportunidad de poderlos felicitar a los señores agentes de seguridad ciudadana, vulgo policía municipal, porque hoy, hoy, señor Rosales, hicieron una cosa sin precedentes en la ciudad de Morelia. Trabajaron. Trabajaron. No me digas. Como habíamos, no habíamos visto, estrenaron sus patrullas. No me digas. Se deben de estrenar. No me digas. Así en efecto, señor Rosales, este este caso ya lo veníamos siguiendo de hace tres días, nos sonaba bastante fantasioso, ¿Por qué? Porque nunca había ocurrido en la capital del estado, y pienso que nunca ha ocurrido en algún otro municipio, precisamente del estado. Vamos a recordar, Juan José, que todas las quejas que se han acumulado desde hace veinte años hacia la fecha por la gran cantidad de limpia parabrisas que hay en la ciudad. En cualquier crucero, tu 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 parabrisas es limpiado aproximadamente siete veces en un solo día, el cual por mínimo te cuesta un solo peso. Imagínense el terror de las damas cuando un monstruo de aproximadamente un ochenta, prieto, sin camisa, todo tatuado, pues les avienta un chorro de agua y les exige que le den una propina, si no, pues olvídese, no, la que se lleva. Las mujeres ya cargan precisamente estos cinco pesitos diarios de monedas para poderlo dar. El hecho sin presidente fue hace tres días, precisamente la policía de de policía municipal les advirtió a los limpia parabrisas que no se iba a permitir que siguiesen en los cruceros, que se tenían que retirarse, les advirtió y se les dijo que no se volvieran a poner porque de lo contrario iban a ser remitidos por faltas a la autoridad al área de barandillas. Hoy, hoy señores, hoy sucedió, aproximadamente a las ocho de la mañana, inicia este operativo donde precisamente las cinco patrullas nuevas que se le han entregado a la policía municipal empiezan su rondín, inician precisamente sobre la calle de la avenida Pedregal, ahí son recogidos los primeros limpia parabrisas, se dirigen sobre el libramiento para llegar precisamente a lo que es salida, conocemos como salida Salamanca, ahí recogen a otros tantos, son llamados a un a un hecho que sucedió precisamente en Lomas de Guayangareo, pero bueno, retoman el recorrido precisamente ahí en el crucero de salida Charo, y se abarcan lo que es Ventura Puente, lo que es el cruce con Acueducto, lo que es el cruce con este Enrique Ramírez, en total, señor Rosales, treinta y ocho, treinta y ocho de los cuales dos son mujeres y un menor, los demás son hombres, por ponerle de alguna forma, son remitidos al área de barandilla, se les ha detectado drogas, se les detectó armas pusocortantes, también se les detectó que a muchos de ellos estaban en evidente estado de ebriedad. A ver, a ver, a ver, vámonos por partes, buena acción, bien hecho, sí, de todos modos el el reglamento de tránsito municipal no permite que estas personas estén este en los cruceros sobre este el arroyo vehicular, además de que evidentemente sí son un factor de riesgo y de inseguridad, eso es lo bueno, que se está haciendo algo bueno. Ahora, ahí viene la regazón, ahí viene lo que debemos de censurar. Señor Arredondo, díganos. Cuando alguien hace bien su trabajo, pues nunca falta el que llegue y lo fastidia, señor Rosales, y esto, pues bueno, el día de hoy, después de tantas quejas, ¿Quién cree que llegó? Pues bueno, el chile de todos los moles, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para alegar que ellos no estaban haciendo ningún delito, para alegar que ellos están en su derecho de trabajar, para alegar que, pues bueno, se han puesto en libertad inmediatamente. No, o sea, es ahí donde pierde toda credibilidad y toda, este, pues todo apoyo social, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿Qué demonios tiene que estar haciendo ahí? ¿Qué demonios tiene que estar haciendo ahí? Precisamente se lo preguntamos a un visitador, precisamente señor Rosales, a J. Guadalupe Ramos, y él es lo que los contesta precisamente, esto es lo que nos dice. Bueno, vamos a entrevistar a las personas detenidas, preguntar a la autoridad por qué los tienen, y bueno, dependiendo de lo que haya, vamos a hacer las determinaciones que corresponden a la Comisión. Primero tenemos que hacer las dirigencias mínimas para saber de qué se trata la ZOM, oficialmente. ¿Cuáles son las que nos dicen ahorita? Perdón. Un pedido de autorización nada más para pasar a ver, pues vamos a entrevistar, y una vez que nos entrevistemos ahí, después hablaremos con las autoridades para ver cuál es la razón por las que les trajeron. ¿Cuál es la instrucción? Ahí está lo mencionado. Uy, así de preocupados están por todas las personas que llevan a barandilla, ¿verdad? ¿Siempre hay alguien ahí? Sí, no, pues siempre es seguro, señor Rosales, que alguien está ahí, van a preguntar qué es lo que estaban haciendo, o sea, son veinte años viendo lo que están haciendo en la ciudad, y va a preguntar la Comisión Estatal de Derechos. Bueno, ¿y este es menso o qué? ¿Qué no sabe o qué es lo que es? Dice, la cara no lo defiende. No puede ser, no puede ser, pero ahí van, y van a salir, y como pasó, ¿saben quién tiene la culpa de que haya tanto viene, viene, dale, dale, y que haya tanto apartadero de cubeteros en el Centro Histórico de Morelia? Estos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque fueron retirados y emitieron una recomendación para el ayuntamiento, una verdadera ofensa para la ciudad de Morelia, y ahí van otra vez, carajo. Es así, en efecto, señor Rosales, el operativo continuará el día de hoy, se promete que se harán más recorridos a los diferentes cruceros que aún faltan por la ciudad, y se les advierte nuevamente a todos los limpiaparabrisas que no pueden estar trabajando en la vía pública. Se les ha hecho por parte de la autoridad la invitación para capacitarlos en algún otro oficio. Está abierta todavía la invitación en los diferentes planteles que se tiene de que ayuda precisamente a capacitar personas, y el ayuntamiento será cargo de esta capacitación. No se les está dejando sin trabajo, porque ellos alegan que es un trabajo, pero también se ha detectado, Juan José, que estos precisamente llamados limpiaparabrisas, son precisamente tiradores de droga en la ciudad. Hombre, pero bueno, le agradezco mucho, señor Arredondo. Gracias, señor Rosales, están muy al pendiente. Frecuencia Informativa Libre está en primer lugar del lado de ustedes, de la sociedad, y también estamos en Radio Tormenta. JuanJosé Noticias, arroba gmail.com Eres alumno de los últimos semestres. Eres alumno de los últimos semestres. Gracias. Gracias.